Hola Oye Joey, se que acabas de irte de casa, pero... ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Nada! Tendí Bueno, me atrapaste Jugué un poco con la maquina de tinta y bueno Verás Tenemos un problemita Bien, Betty ¿Qué hiciste? Uuuu 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 Bien Joey no está ayudando ¿Ahora qué? Yo digo que luchemos, ven Para ver quién es el mejor Bendy de todos Es ridículo de hacer eso ahora, Bendy Sí, Bendy, todos somos el mejor Bendy Uuuu Pensé... Seguro... Este no Te voy a darte vergüenza, Bendy ¿Cómo te acabas de decir a eso, Bendy? El solo es un poco diferente ¡Ah, eso se lo llevó a retar! Vamos, ¿por qué te estás... Tendiendo tanto? Necesita mi maquillaje ¡Detente! Lo siento, Bendy Lo siento, Bendy ¡No, Bendy Un saludo Un saludo un saludo Un saludo Gracias.